La información a esta hora nos lleva nuevamente al Consejo Deliberante, ¿no? Exactamente, el pedido de informe ingresado por el bloque del Frente Cívico de nuestra ciudad en relación al tema viviendas y puntualmente al plan Mi Terreno, Mi Casa. Esto sucedía en el seno del Consejo. ...con el punto 4 del orden del día. Entra un proyecto de pedido de comunicación. Es un informe del concejal Hugo Rodríguez solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de su competencia o guío, secretaría que corresponda, la presencia en el recinto para brindar información sobre implementación del programa Mi Terreno, Mi Casa con detalle de avances de obra y balance del primer trimestre. Le damos lectura. Honorable Consejo Deliberante de la CEDA Coronel Molde. Proyecto de comunicación pedido de informe. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronel Moldes en uso de las atribuciones conferidas por nuestra Carta Orgánica Municipal en el artículo 61, inciso 7 y artículo 64 del Reglamento Interno y considerando que, según ordenanza número 1743 barra 22, artículo 1, se dispone la implementación de un plan de viviendas que se denomina Mi Terreno, Mi Casa, el que funcionará en el ámbito de la Municipalidad de Coronel Moldes de acuerdo con las normas establecidas en esta ordenanza y según la modificación realizada al artículo 11, donde establece que anualmente se adjudicarán y se entregarán seis viviendas y terrenos en el mes de marzo de cada año. Por ello, el concejal Rodríguez Hugo Daniel, DNI número 24-271-635, presidente del Bloque Frente Cívico, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de su competencia y o a la Secretaría que corresponda, la presencia en el recinto para brindarnos información sobre información detallada sobre la implementación del programa de construcción de viviendas por medio del círculo cerrado denominado Mi Terreno, Mi Casa, detalle del avance de obra de las viviendas a entregar en el corriente año, balance del primer trimestre de la actual gestión. Firma Hugo Rodríguez, 24.262.635. El espíritu de este informe se debe a que me ha llegado a mí numerosos reclamos de los adherentes y considero que son reclamos justos porque en marzo se tendrían que haber estado entregando las seis primeras viviendas y estamos en junio y todavía no se han entregado. Los adherentes tienen ese malestar, tienen la preocupación también de si se va a llegar en marzo del año que viene a entregar las siguientes seis casas. Entonces el espíritu de este pedido de informe es para brindarle una información segura y confiable a los adherentes. Nada más. Bien. Solamente voy a acotar que usted, concejal, es parte de esa comisión y gran parte de lo que dice que le están preguntando a los vecinos y que quieren saber, debería saberlo. Sí, te voy a responder. No, simplemente eso. Le vamos a dar tratamiento en la comisión como corresponde. Puedo tener el uso de la palabra dos veces. Te voy a responder. Si bien integro esa comisión, en esa comisión, en las reuniones que nosotros hemos estado presentes, lo único que se ha tratado es el tema de licitación de nuevos adherentes. No poseemos la información del Estado, del avance o del por qué el no se ha entregado las seis viviendas que corresponderían a haberse entregado en marzo. Pero no le ha sido negada la información. Y son, en algunas, usted ha ido en las licitaciones y en otras no ha estado presente. Hasta lo que hay que decir. De todos modos, de todos modos, si usted quiere la información, la puede dar porque debería tenerla. Debería conocer porque es parte de la comisión. La estoy pidiendo. Pídala, pero usted debería saberla. Dígale a los vecinos que usted no la sabe y es parte de la comisión. La estoy pidiendo. Sí, la está pidiendo, pero debería conocerla. De manera oficial. Y debería ser, por lo menos, responsablemente, quien le dé la información, porque usted forma parte de esa comisión. Estoy siendo responsable. Debería conocerla. Estoy siendo responsable. Bien, sin más temas que tratar, siendo las 21 horas, 35 minutos, damos por finalizada la sesión. Bueno, de esta vez, este último tema, anoche en el ámbito del Consejo Deliberante, que fue derivado a Comisión para su Tratamiento. Seriedad y Compromiso, Calidad y Calidez, RCM 88.